Bueno, vamos. Vamos, llegamos. ¿A dónde, Kike? A... La pista. De baile. Aquí es una pista, dice. Vamos a bailar. Mueve, totó. Mueve, totó. Ay, Dios, se le murió el totó. Está muerto. Sí. ¿Y cuándo terminamos, dice? ¿Cuántos días nos quedan ya? 24. Ya va a ser. ¿Crees? No, navidad no cuenta. Después de navidad, como el 26. 31 o 20 años, tampoco nos cuenta. No, 31 tampoco. El día es libre para todos. ¿Cuándo te vas, suegra? 24. El propio. Órale. El propio, no. Yo también, el 24 me voy. ¿En serio? Sí. De verdad, pobre. Ay, Dios mío. ¿Quieres ver? Que me vaya bien. Muy bueno. Mirá, Kike, dice un video. Espero hasta las 11 y 59 de diciembre. El 31 va. Y si no me mandas un mensaje hasta ahora, ya no te acepto un mensaje del pasado. Así que espero. Así que espero. Yo ese día ya saben dónde soy yo. Sí, vas a estar bien. Sí, vas a estar bien. Ay, no. Sirviendo tal vez va. Sirviendo tal vez. ¿Ah? Sirviendo tal vez. Sirviendo. Con toda la actitud, Kike. Ah. Dúdalo. Ando a bailar. Va a comenzar a las 6 de la mañana. En las noches va a estar durando. Y si, mira, abre un... Bueno, aquí hay leña pero buenas leñas, papá. Pero cómo que me... hace que es privada, querida. Sí. No, porque yo vengo y me llevo un palo y no hay nadie. No me dirán nada. No, ¿dónde vivía? A mí se llama Maribel. ¿Dónde? No, ¿cuánto? No hay arriba, ¿eh? ¿Para aquí? Sí. Ahí hay una cosita así que se puede ver. Aquí vamos, aquí le va a la pista. ¿O para acá a Pernahú? ¿Va? ¿Qué es lo más? ¿A acá a Pernahú o acá a Pernahú? ¿Cómo ves? Acá a Pernahú. Véganme para toda la raza. ¿Qué te la dan famosa a ti? ¿Ah? ¿Qué te la dan famosa a ti? 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 ¿Cuál canción? ¿Qué te sientes ser feliz? Ya me veo cantando por 24, ahora es la pista que viene bailando el Santa Claus. Vayan preparándose el traje para... Para Navidad. Santa Claus. Ahora es la pista que viene bailando el Santa Claus. Lo bueno es que aquí no hay sol. Bueno gente, aquí estamos en una pista para el motocross. Que están preparando. Hasta ahí llega pues, Amar. Uy, uy, ahorita me picó. Aquí solo para sacar el maíz, creo, era. Yo creo que... Solo ese pedacito después. Solo para sacar el maíz, creo que yo. Yo creo que sí, fíjate. Sí. Pues si, pero no es la pista. Pero podemos ir hasta allá. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, vámonos pues. Vámonos, nos perdimos. Otra vez. Salió una hermosa voz ahí cantando. Sí, sí. Nos perdimos aquí. ¿Usted que no conoce pues? Aquí le está... Es un muerte viviente. Una estatua viviente. Está muerte en vida. Más que seguro. Decide tú. Ya estoy cansado. ¿A quién le gusta la canción? A la Ingrid. Yo te comprendo. Si quieres seguir. La adrenalina aquí en cuatro. Tu camino. Sueño lleva. Bueno, aquí andamos mostrándole, gente. Mire todo. Lo hermoso que hay en los árboles. La naturaleza. Me da vergüenza. Y a pedirte perdón. Mi meta contigo. Te dañado el calzón. No sabía lo que hacía. ¿Dónde era chiva o? Y como dice que... Ah, está onda que dice. Mi meta contigo es que tengamos vida. Y que nuestros hijos nos regalen nietos. ¿Y ahí? Sí. No me la puedo. Es de los Sebastián. No, aquella la venía bendita basura. El poderoso vino. Ay, sí. Bastante que puedo cantar. Igual que aquella aquí. Quiera yo saber que yo lo tengo. ¿Cómo es la otra? Saber lo que se tome toda enciaga. Andan despechadas. Por eso, por eso vivo como vivo. Soy un desolustido. Soy un montón de pena. Y a las rocas las paso al encerrado. Y a las rocas las rocas las rocas. Hagan bulla. Griten, lloren. Bueno. Aquí solo anda Carlitos. Esperamos que mire los videos. Saluditos. Porque anda de vacaciones. Y el coro vio el silencio. Nada, va. Bueno, aquí estamos, gente. Regresamos. Regresamos. Llegamos a un lugar. A un punto nuestro. No seamos para donde agarraron. Ya nos sabemos si agarraron para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Para el norte. ¿Dónde queda el norte, Madeo? ¿Al norte? ¿Dónde queda? A ver. ¿Dónde queda el norte? Aquí. Madeo no sabe. ¿Ah? Sur. Sur, oeste aquí. Sur, oeste aquí. Sur, oeste. Sur, oeste. Porque este es el donde sale el sol y oeste donde se pone. ¿Crees que el sol se mete? No. Pasa a otro país. Se oculta. Para nosotros, sí. Vos, allá en España de noche va vos y nosotros de día. Sabes donde poniste a verlo en el mar cuando se está ocultando bien, original. Así como vos, nos fuimos acá el día, allá, el viejocito. Ajá. Todavía falta, ah, todavía, hoy en la tarde. ¿Ah? Sale un último video de ahí. ¿De ahí? Sí, están buenos. Así que, gracias por seguirnos en nuestros videos antes. Es del, es del de Kike, de tomar el huevo, que es la carita que pone. En la temporada 6 estamos ya de la caminata y pues algunos ya estamos un poco. Vean que yo ya me siento, este, que me desmayo, no sé. Sí, necesito que me manden ahí para una camilla. Oye, ¿qué hago? Para unos 10 litros de suero. Suero, este, unas almohadas para recostarme bien. Un masajeador para los pies. Vestirador, ah, correcto. Colchoneta tiene que ir incluida en la de esas, con mascarilla, ¿cómo? ¿Mascarilla? Una mascarilla. Camilla, Dios. Bueno, me voy de este video. Saluditos, bendiciones, regresamos en el otro. Esperamos llegar allá. Sí, démosle aquí. Así que saluditos, vamos a hacer otros dos videos y después no se pierdan. Nuestra caminata estarán interesantes, falta mucho por recorrer. Y pues, después vienen, yo creo que después viene, que iremos a Xala Tenango primero, Dios, no sé. Sabemos si lo logramos. Si Dios lo permite, vamos a ir. Siempre es lo mismo. Con bendiciones encima, quizás. Mira, siempre es lo mismo. Sí, y yo soy la que estoy ahí hasta que por fin voy, pero bueno. Si lo lograré, lo van a descubrir. Si logro ir. Es que va a ir a huevo. Aunque no quieran allá, ¿me entiendes? Porque yo digo. Bueno, saludos. Se habló y se dijo, hasta nunca, hasta nunca, hasta mañana. Saludos.